hola hola mi gente por aquí andamos en un videito nuevo les quería mostrar cómo está este pasto aquí en estos solares que tenemos cerca de la casa aquí no han venido las vacas ni una vez en este invierno en lo que va del verano tampoco las trajimos para acá pero ya se recuperó el pasto sólo que aquí está bastante raro miren está bien raro pero el otro solar lo tiene mejor pero si ya está grande y le cayó bien la abonada que le dimos ayer al al otro zacate porque está bastante húmedo se ve como que medio llovi y eso es suficiente para para que el abono se deshiciera así que le va a caer bien miren por aquí este este no es de nosotros pero es de un cuñado pero miren qué bonito está es de un cuñado de mi papi entonces este sí ya es del otro solar que les comentaba miren cómo está de grande este este zacate del bombazo y de aquí para abajo a no de allá desde el corte vamos a ir hasta el corte porque de allí y allí para abajo tiene brisanta no es del mismo sino que se le ha echado se le ha echado de los dos pero miren está grande vaya de aquí para abajo en el corte de brisanta allí se puede ver bien miren cómo cómo es el brisanta estos dos zacates son los que más nos gusta sembrar a nosotros aguantan bastante el verano la sequedad son bastante resistentes miren qué chulo está lo único malo que aquí es poquito son ocho tareas nada más entonces le dura poco a las vacas no más quizás unos 10 días unos ocho días por ahí así pero ahorita la vamos a dejar vamos a dejar que que se esté un poco más allá para después pasarlas para este y luego pasarlas para la otra parcela así le vamos a ir rotando de potrero nomás se salgan del otro potero donde andan sabón aquel y todo lo que se tarda en volver a llegar ya va a estar bueno el el pasto de allá del otro lado yo ahorita voy a verlas ahorita temprano miren cómo está desnublado esperemos que ahora pueda que caiga agua la estamos necesitando ya anda mucha gente sembrando hay mucha que ya sembró pues yo ahorita voy de camino sólo les quería mostrar esta pedazos de pasto que tenemos aquí bueno vamos a seguir recién acabamos de llegar y miren dónde andan las vaquitas andan en el pedazo de aquí abajo pero no andan todas nada bien por allá andan las demás la coneja creo que la no la canela es la que está echada ya vamos a ver dónde andan las demás tesoro tesoro a un niño a un niño miren qué verdecito qué lindo se ponen los pastos en invierno gente sí que se ponen chulos y esto es que todavía falta porque como les comenté ha estado ha estado lloviendo muy poco entonces todavía no no ha emparejado con las lluvias pero el día de ahora miren está súper nublado está haciendo un bonito día primero dios que hoy sí culmine con lluvias vamos a ir a buscar las demás por aquí andan la fortuna ahí andan las chivas pero no veo a la coneja ni a la estrella ni a la lucero ni a la estrella no la veo ahora vamos a ir a buscar a saber por dónde andan fortuna dónde está mi niña dónde está mi niña dónde está allá andan la joroba por allá andan el toro vamos a caminar vamos a seguir caminando para ver si buscamos vemos las las demás chivas hoy está siendo un día súper bonito está bien nublado de esta parte ya está despejada pero de por aquí está nubladón hoy es de esos días que se ponen bonito para venir a caminar miren cómo está este grupito puras terneras aquí están las terneritas chula 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 niña 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 luna miren qué chulada de ternera esa y allá vienen las demás vienen la fortuna está la coneja la canela princesa princesa dónde está mi niña luna luna dónde está mi niña solo que no veo a la coneja gente ni a la estrella no creo que anden en el pedazo de aquí arriba ya las vamos a llamar venga niña venga bueno me imagino que en el pedazo de aquí arriba tienen que andar en este otro de aquí arriba porque no las hemos encontrado ya me voy a ir a dar una vuelta para buscarlas miren qué lindo gente miren qué chulada bueno voy a ir a traer a las demás creo que aquí andan aquí arriba voy a ir a darme una vuelta por allá arriba vean dónde me los vine a encontrar por allá están ellos bien frescos el muñeco y la estrella tomando el sol aquí está el lucero que va a mamar ahorita ahí está la coneja ahí anda jugando con con esa rama ya los vamos a los vamos a bajar miren este pedazo de aquí en medio no quiere prosperar el zacate aquí tiene jaraguá no sé si ya lo conocen o no o les suena este zacate lo único que tiene es que cuando llueve y está así de pequeño rapidito retoña miren rapidito y ahí sí se lo comen las vacas ya cuando el zacate queda así de grande y se madura pues ahí sí ya no les gusta mucho las vacas entonces es bien difícil que se lo coman es una niña ajá vamos a ver busque 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 miren esta mancuerna como van creciendo los dos están muy bonitos los vamos a llevar para donde están las demás miren miren esta estrellota ya muchos me han preguntado allí que que en cuánto puede andar el precio de una ternera así pues allí sí quizás depende cómo ella se vaya poniendo ya cuando tenga unos nueve meses porque igual de igual no está a la venta verdad pero sí saber cómo se va a poner cómo va desarrollando ahorita no tiene como tiene quizás como unos tres meses o no como cuatro meses puede que tenga cuatro o cinco meses puede puede que tenga casi son de la misma edad que el otro ternero esta sí tiene como tres a cuatro meses la conejita y miren ya está poniendo chula también vaya hoy sí andan todos aquí en el terreno de abajo miren qué lindo se mira el grupo solo que la chilipuca anda por allá a ella le gusta lo húmedo ella está hasta allá igual a ella la mordió la araña anda renca por eso ahí sí se le nota que es la araña porque ahí anda el voladito pero ya se le puso ya se le estuvo poniendo para que se compusiera ya medio camina pero todavía le cuesta bastante y las demás aquí andan ya les voy a ir a regar un poco de sal por allá miren la coneja se hizo negra completamente allá van buscando la sombra el toro ya está acostado aquí en este sombrón que se hace miren todas van a buscar la sombra miren ven que les digo vengase 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 ahí están acostadas y la ternerita está súper bonita la está poniendo bien chula miren qué chulada solo estas nojas quieren venir miren miren la estrellota miren la estrellota vaya hoy sí ya se puso caliente el sol ya está calentando con todo ya se siente el calorcito y las chivas el ganado ya lo comenzó a sentir miren allá están por la sombra bueno hasta aquí voy a dejar el video mi gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse para los que no están suscritos y saluditos adiós adiós miren miren